Y además le vamos a contar a la gente que ahora que se reactiva el espectáculo va a haber cada vez más obras de teatro, más recitales y nosotros tenemos que estar en todo Y lo vas a cubrir vos, vas a estar en todo Y lo vamos a cubrir entre los dos Bueno, van a hacer la recorrida, la recorrida nocturna, la recorrida del finde todo tipo de recorrida y la presentación al aire en el noto y el mediodía la vas a hacer vos, ¿sí? Exactamente Ok, y usted va a estar en la noche A la noche Muy bien, lo vamos a dejar entonces todo ordenadito así que desde hoy te tenemos a vos, ¿sí? Así Bienvenida, no te Muchas gracias, tengo una pregunta para hacer ¿Le gustan los musicales? Me encanta Bueno, porque este fin de semana estrena un súper musical, una súper producción tucumana Ah, mirá, qué lindo Los monstruos, pero no sé si es para que nos asustemos Más bien para que disfrutemos, ¿o no? Sí, y para pensar también, porque es una relación de padres e hijos y a veces cuando los padres no, a ver, no quiero despolearla Viste, bebé, pasa, viste, cuando tienen un problema los hijos y los padres no se quieren hacer cargo del problema de los hijos Ah, no Bueno, algo para pensar, pero también para ver mucha música porque son dos grandes artistas Por supuesto, Andrea Gorba y Mariano Jury Y Mariano Jury, dos, claro Andrea es una capa Bueno, este fin de semana, el domingo es el gran estreno Así que vamos a ver qué decir esta mañana a los protagonistas Es un musical dramático, es una obra de teatro que se inscribe en el género del teatro musical Pero escapa un poco a las formas tradicionales del teatro musical, como les contaba Porque es un drama, ¿sí? Si bien hay música en vivo, hay una banda en vivo que nos acompaña Los intérpretes que somos mi compañero aquí presente, Mariano y yo Cantamos y actuamos en escena Cantamos, por supuesto, en vivo sin playback, quiero decir Es un drama que indaga sobre los vínculos, vínculos controversiales y los hay entre padres e hijos Así que yo con esto, no les puedo contar más porque si no, de velo todo Los quiero invitar para este domingo, los queremos invitar realmente para que lleguen al teatro en el estreno Que vamos a tener aquí en el Teatro Rosita Ávila Y Mariano, ¿qué más podés agregar? Bueno, que fue un proceso extremadamente intenso para ambos que nos puso realmente a dar lo mejor y hasta lo peor de nosotros Así es Para de hecho hacer un poco, reflejar un poco la idea de la obra en sí Y bueno, es realmente un trabajo que ha sido un verdadero reto para ambos a nivel profesional, a nivel artístico Entre cantar en vivo, coordinarse con la banda, los tiempos, la música Una obra que tiene realmente los mejores elementos del teatro musical, pero mucho drama Porque de hecho hasta tiene cuestiones que son propias de la luminotecnia, espectaculares Que tienen que ver también con el teatro musical, mapping en vivo, también pasándose todo con proyecciones Y bueno, es un espectáculo completo, pero justamente como dice acá mi compañera Andrea Escapa bastante a lo que es la idea tradicional del teatro musical, porque tiene una cuota de drama muy intensa Estrenó, ¿no? Buenísimo Este domingo, en el Rosita Ávila, ahí los esperamos con los monstruos Vamos a estar nosotros, vamos a estar nosotros, el lunes vamos a mostrar toda la alfombra roja, porque prepararon alfombra roja Ah, pero qué bueno Hay 15 de gala Hay 15 de gala, bueno Ah, bueno, preparen la gala también Las dejo que sigan hablando de espectáculos Bueno, muy bien, ¿usted se va señor? Voy Deja la casa ordenada entonces y se va Te cuido, te cuido el plano, vaya, vaya 20 horas Ah, pero como le gusta la cámara, es luz verde este chico, bueno, ya se fue Hablamos nosotras No importa, porque yo tengo más espectáculos para contarte Buenísimo, nosotros nos quedamos chusmeando Sí, sí, que vaya en la noche La semana que viene hay más teatro todavía Buenísimo Una obra que se llama Golondrina Ajá En la que vamos a ver, vamos a ver, cuenta más o menos cómo es la vida de los trabajadores golondrinas Específicamente de uno Sí Es un unipersonal, ¿no? Actúa Fabio Velázquez Y tiene una escena de heroísmo que signa toda la obra Y este video que vamos a ver ahora, ahora es en el que los actores invitan a la gente a que vaya A ver La gente ya no me esperaba para mostrarles su admiración O para que les cuente mi historia Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el elenco de Golondrinas Y estamos muy contentos de poder volver al escenario después de tantísimo tiempo En la cual no podíamos hacer teatro En esta ocasión queremos invitarles a ver nuestra obra Mi nombre es Brahim, soy director y coautor de la obra Mi nombre es Ufiel Alcón, soy coautora y asistente de dirección en esta obra Que es muy nuestra y es muy tucumana Y estamos invitándolos a repensarse Bueno, esta obra Golondrina trata de un trabajador Golondrina El cual le toca atravesar un suceso bastante particular Y es saltar de un puente de 12 metros para rescatar una nena de 7 años Digo bien Y el cual, mientras vamos conociendo esta historia Vamos conociendo un poco la vida de lo que es un trabajador Golondrina Y vamos conociendo algo también, como decía mi compañera Que es bastante local, bastante nuestro Y bastante que está cerca Esta historia, por supuesto, está representada por un gran actor Que se llama Fabio Velázquez ¿Qué tal? Buenas tardes Yo soy Fabio Velázquez y represento a Gustavo En este mi personal que dirigen Y asiste mi compañera, mis compañeros No somos los únicos que formamos parte de esta producción Sino que también tenemos un gran, gran equipo Los chicos de la productora tal cual Tenemos el trabajo de Marianela con Pato Tenemos el trabajo de Claudina El trabajo de Alejandro El trabajo del Bigote Hay mucha gente detrás de todo esto Sandrita Mucha gente detrás de todo esto Impulsando para que este proyecto salga Nosotros queremos invitarlos El estreno de esta obra El estreno mundial oficial Va a ser el día 8 de octubre A las 21 horas En la sala que atalda gloriosa De San Luis 836 Nos esperamos Hasta luego